Solté el embrague con el cambio puesto ¿Te penalizaron? No, hubo un punto Oh, está la zorra, está la zorra Fue sin querer No sé dónde está la droga Ahí te dejé el interior por la... ¡Pero no te acuerdas! Qué mala fue eso Es que se ve bonito todo se enfila en el espejo Ahora es cuando yo rompo la fila, ¿o no? Oh, el que viene detrás mío Claro, de lujo Puta madre A este auto aquí le faltaría poder cambiarle la relación de cambio Para que la segunda no quede tan muerta Que la segunda sea más happy Corte, corte, corte Uy, no fui a Roma, ¿eh? Ha, 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 ha. ¿Quién dice que los de la tracción tercera no derrapan? O sea, tracción delantera no derrapan. ¿Qué dañe? Si levanta, me lo afilo. ¿Así están seguros? ¿A mí o al otro? ¿A ti? Porque si el otro y eso murió. ¿En serio? Viene ahí. Sí. ¿Se fue para afuera? Aquí me vienen copiando la traza. Y sí, lo que funciona es que hacerlo. No, ahí se me prendió el chat. Ah, pero es la banderita esa que te muestran en la esquina, ¿cierto? No, es el check del tablero del auto. Es el check del tablero del auto. ¿En serio? Sí. ¿Ven a un minuto? Ah, cuando está en amarillo es que está prendido. Sí. Ah, entonces los dejo prendidos desde el comienzo de la carrera. ¡Qué enterado! ¿Sabes lo que te lo esperabas? No fue esto. Es el tremendo plot twist. ¿Qué dañé por levante? ¡Jajajajaja! Persigue mi puestro. Gánatelo, gánatelo. No, ya ni te pego ya. Venís haciendo las cosas bien. Ya ni te pego ya. A ver, en la recta es más fiable la medición. Estás ahí, son 16 segundos la distancia. Este es lleno de vellas. Ni aunque fueran 6 segundos. Ni aunque fueran 3. ¡Jajajaja! Ni aunque fueran 3. 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 Dale, ahí son tres Ahí son dos Dos justitos Mi pajarito viene justo atrás suyo, mirá Viene ahí, verde chile, representando No, pasa a presionar el freno a mano Como diablo Aquí el freno a mano es un botón Oh, hasta el pico Y esta vuelta le tenía fe Puta, no le puse el concha a tu manga No alcancé, no le puse risa al tiro No le puse el setu Se me fue en la partida Mira como le meto miedo Mira como le meto miedo No, ahí va, ahí va Quien va al primero Yo Quien va después del primero No sé Oh, el barco No, ahí ya acabo de pasar Ahora yo voy primero Me reventó Cochinón Va después del primero Preguntarte yo Venía a punto Después del primero Parece que lo descalificó Por tratar de hacerlo Un parejo al otro Me fui por fuera No, lo saco mal Oh, ¿te fuiste, Ariel? Sí, me pegó a uno Chora Mala cosa, negrito Mala cosa, negrito No, ponemos a ver los nombres Pero por si no No sé Qué culero me pega Está bien Sí Yo no tengo los nombres Mala decisión No te abraz todavía No te abraz todavía Al final recién te descarguiste ahí Quiero, me abrazó porque quiera Me abrazó porque se va el auto Hacia afuera No, pero ahí tenés que Tienes que controlar el acelerador En las partes del medio De la curva Para que no te escupa todavía Ni en los últimos dos cuadraditos Que están marcados Ahí recién No te abrazó porque si no hay Hola Si podes meter ese auto ahí, sos Dios, boludo Si, si estuve, pero Frené medio segundo tarde Oh, se mató, se mató, se mató el otro Ya era hora, ya No Tenía que haber frenado junto contigo No, un poquito antes No, un poquito después Un poquito antes, porque yo venía por afuera Yo tenía más opción de meter el auto Estabas por adentro, tenías que frenar un toque antes Para poder meter el auto Pero si yo me cruzo, tú no puedes pasar Sí, pero es ilegal Ah, no sé yo No hay árbitro Pabaneo Pero es contra la natura Tu conciencia debería decirte algo ahí Estás asumiendo que tenés Mi conciencia dice que Mátanos 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 ¿Cómo las perdió todas tu rim? Venía terrible primero Y sin darle pelea a nadie se estampó contra la pared Y los pasamos todos ¿Aquí en qué pasa por la pared? En el turrín que se estampó contra la pared ¿Cómo vio? ¿Quieres unirte? Paso ¿Qué amiguitos? Hoy día sí quiero que unirse a mi amigo ¿Sabís tú quién no dijo paso? Hitler y mira Que se conquista el mundo Casi, casi Hasta que decidió tomarse una vacación en Argentina ¿Qué hizo? Hasta que dijo frío me la pelas y se la peló Yo no entiendo ¿Cómo es que ese combi viviendo tan cerca de Rusia no se le ocurrió haber revisado la ubicación geográfica? Coco nos preguntó cómo iba a estar el clima Pero ¿Cómo no vio el tiempo? ¿Cómo no vio el tiempo? Google weather No vio el... Maps Para ver si va a ver una web en tal son Para ver si va a ver una web en tal son ¿Qué era el Maps o el waste? O el waste ¿Qué sería eso? No creo que el Waze Creo que el Waze Uno que te avisa que en cierto sector va a dar lluvia Puta, ya no veo a la última Daniel Vete el turbina y necesitamos competencia Pero de la limpia si Me levanto cansado Uy, lo veo Bueno, Edo, ¿lo estás levantando o lo estás pillando? Metí en cámara la primera No, no levanté nada Ya, si hace frío Me meto al... Vamos, que si se puede para el clasificado Oh, papurri 204 Pura, mañana va a llover ¿De nuevo? Qué bueno, mañana voy a ir a correr el carro ¿La Huerta Timba y tú? Cualquiera que esté cerca de Santiago O de la Quinta Región En realidad, no me importa mucho Tengo ganas de ir al de Rancagua ¿Tú conocías que está en Huello le habla? Sí ¿Y no te gustó? Me tiene aburrido, siempre van ahí todos Pero es mejor, no más competencia Aunque sean puros turbinos Aunque sean puros turbinos Son muy turbinos Eso sí, es verdad Y ahora ya sé que si vuelvo a ver al tío Daniel significa que tengo una vuelta rápida ¡Ah, se muere! ¿Está a Torpedo? ¡Uh, te veo! ¡Uh, te veo! ¡Ah, se muere! ¡Ah, se muere! Se muere! ¡Ah! ¡Ah! ¿Para adentro o por afuera? Mira cuando me duele la rodilla es porque va a llover La wea naki, ¿verdad? Me hiciste acordar de esa wea Ah, pero va a estar lloviendo La wea naki, ¿verdad? No, 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 no. El mani de la Speed is inaudible 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 Gracias por ver el video.